La localidad de Isla Cristina se volcó el pasado fin de semana con la procesión extraordinaria de la Piedad, una de sus imágenes más veneradas. Tras la imposición de la medalla de la ciudad al día siguiente, tuvo lugar el solemne desfile procesional con motivo del 75 aniversario de su llegada y bendición. El presidente de la Hermandad de la Piedad y Cristo del Amor, Daniel Sánchez, a la que pertenece esta imagen, quiso agradecer el trabajo que ha hecho la Junta de Gobierno, así como también destacó la presencia de la banda del Rosario de Cádiz en este importante acto. Yo de aquí puedo dar la enhorabuena por el trabajo que ha hecho la Junta de Gobierno, por hacerlo. Llevamos dos años trabajando, no te puedes ni imaginar, escuches, para llegar a este momento y ha llegado muy rápido. Esto, cuando te das cuenta, decíamos en el grupo, falta cuatro meses, siete, cuatro meses, falta cuatro minutos para estar adentro. Es muy rápido, todo lo que se hace con ilusión se te pasa volando, eso te puede pasar en la vida normal. Y Rosario de Cádiz es una banda que llevábamos desde que conozco a Jaime. Ya lo teníamos, hay que ver cómo suena esta banda y ya estaba despuntando. Ahora en el momento actual está viviendo unos momentos dulcísimos, la banda es una maravilla. Pedro Álvarez, cofrade de la propia hermandad, quiso destacar que pidió a la presidente de la misma poder ser partícipe de este histórico momento. Tenía ganas de ser partícipe de todo esto y a mi amigo Dani le pedí sitio para poder salir de costalero. Igualamos tanto mi hijo como yo, hemos tenido la suerte de igualar y estamos esperando que llegue el momento para, como he dicho anteriormente, disfrutar muchísimo. Es una tarde importante. Con motivo de este 75 aniversario, la piedad ha sido objeto de diferentes actos y cultos que se han celebrado en los últimos meses y que han demostrado tener un amplio poder de convocatoria.